El grado de autonomía que ya te da la bicicleta como transporte y como medio de locomoción para llevarte de un lugar a otro de un grupo de amigos que se conocieron en la masa crítica y surge a partir de la necesidad de encontrar un espacio para encontrarse para trabajar para desarrollar proyectos a partir de la bici. El movimiento puro que es dedicado a la bici o sea eso va directo y al hecho del autotransporte y también la autogestión. Me permite como una libertad que no me permite ningún otro medio de transporte público y o privado. Y el hecho de estar en contacto con todo lo que ves, te acerca a la gente, a la ciudad. Puedes hablar con gente que al pasar, a la que está al lado, levantar cosas de la calle. Estar en contacto profundo con el elemento que te lleva de un lado a otro y a la vez te vincula con otra gente y te vincula con la ciudad y con el mundo desde otro lugar. Para las ciudades es la única manera de moverse con libertad, al ritmo que uno quiere y por donde quiere. Es la única manera. No hay otra. Sería maravilloso que en la ciudad que tiene tantos habitantes y tantos bicicletistas pueda haber más de una fabricicleta y más de un taller. Compartiendo te completás. En un mundo, en una sociedad donde todo tiene su precio, donde todo se canaliza por medio del dinero. El taller es un oasis dentro de eso. O fuera de eso, mejor dicho. Que tiene mucho que ver también con una cuestión humana y con la humanización de lo que es la vida en la ciudad. Que eso me parece que hoy día es fundamental para convertir las ciudades en lugares más amenos y más habitables y más humanos. Es un proyecto que trata de autonomía y trata de libertad y trata de poder moverse solo y manejando todo lo que es necesario saber para mantener la bicicleta como medio de transporte. Está lindo el auto ser suficiente en todo para transportarse, para construir, reparar, hacer, formar, crear. Y por sobre todas las cosas, libertad. Libertad de andar por donde querés, cuando querés y cómo querés. Se están hablando de muchos conceptos que son fuertes. Que tienen que ver con la autonomía. Que tienen que ver con la autogestión. Que tienen que ver con la libertad. Que tienen que ver con la independencia. Que uno lo aprende en cómo se ajusta un cono. O en cómo se emparcha una bici. O en cómo se comparte un mate en el taller. Pero está aprendiendo muchísimas cosas que sirven para muchos cambios mucho más importantes que simplemente andar en bici. Música 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 Grandes espacios para trabajar y grandes comunicaciones para comunicarse, para ir en coche desde donde vives hasta donde trabajas, ¿no? El momento en el que tú, cuando te comprabas la casa, te dan un crédito privado por el cual tú te viajas para el coche. En general, ¿no? Bueno, es tu coche para él, la cocina para ella. El planteamiento es debatir qué es lo que realmente sirve a la necesidad como medio de transporte, no como deporte. El fascismo, porque históricamente era el que abanderó, de alguna manera, ¿no? El uso del coche como motor de la economía y motor del país y motor de la nueva sociedad, ¿no? Holanda, no. Entonces, Holanda ya tenía un uso de la bicicleta muy extendido y un uso del coche muy restringido. ¿Por qué? Porque el petrolero, como la gasolina, llega muy caro. O sea, ¿cuándo llegan los caros de la bicicleta a Alemania? ¿Cuándo llegan los caros de la bicicleta a Holanda? Básicamente, cuando los natics tienen que tener vías para mover sus tropas, su tal y cual, sin atropellar a los locales. Que no moleste. Que no moleste a nuevo desarrollo que ya venía de la mano de Alemania, que ya estaba desarrollando petróleo sintético. O sea, que sabía... La bicicleta estaba antes que el coche. El coche, vuelvo a repetir, el lobby del coche, el lobby del coche, el poder de esas compañías, son las que han ido, poco a poco, apoderándose de los países y de las ciudades. El coche es muy reciente en España, en realidad. Es que empieza con el 600, básicamente. Claro. En determinadas distancias, sobre todo, hay un vehículo que es el óptimo, que es la bicicleta. Estamos entre los 5, 8, 10, 5, 10. Y, sobre todo, centrándolo en una ciudad como Getafe. Getafe es una ciudad óptima, por ejemplo, para moverse en bicicleta. En general, Getafe puede ser de los molinos a buenas distas sin ningún problema. Y casi, casi cualquier persona que se haga para conducir un coche está por subirse a la bici y hacer el mismo recorrido. Es que está cambiando. Y está cambiando aquí la gente. En todos los expertos. También lo creo, sí, sí. O sea, cada vez se va mejor, más rápido, mejor el coche, quiero decir, por Getafe. Los coches ya van más rápido, ya no están fáciles levantarlos. Yo estoy teniendo menos problemas circulando en bicicleta por Madrid que por Getafe. Los hago por allí. Sí, seguramente. Pero el problema es, además, que ahora los coches piensan que debemos de ir por carriles, bici, porque ahora existen. Principalmente por eso, ¿eh? Estamos en Getafe o la C que va a trabajar a Madrid y luego... Pues hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Y lo van dando por Getafe. Porque igual hay ejemplos en que tú quieras coger. Desde que solamente utiliza la bici, a lo mejor todos los días, pero como elemento de ocio, hasta que no se baja de la bici para nada. Porque tiene todos sus recursos al acceso de una distancia lógica para la bici. A ver. Si tienes el curro a 30 kilómetros, pues lo haces un combinado con el transporte público o chunga lo de la bici. Bueno. Nosotros aquí tenemos una red que conecta todos los pueblos de la zona sur. Y resulta que está infrautilizada. Que nunca, nunca, yo eso lo he visto lleno. Nunca. Nunca he visto. He tenido problemas para meterme, que se llama Metro Sur. Y en cambio hay horario. En el Metro Sur, ¿qué problema de horario? O sea, te haría de un horario que es de Metro de Madrid, que ni siquiera vale para todo Metro de Madrid. Y la gente, bueno, pues había curro, el personal se movía, había una necesidad de movilidad. Yo pienso mucho más alta de las que hay ahora. Y en ciertos momentos incluso se le veía lleno el monstruo. Yo soy el usuario del Metro Sur. Yo lo utilizo ahora punta. Ahora punta, punta. Punta de punta a punta. De las 7 de la mañana. ¿Cierto? Para ir a currar. A tope. Y a veces no pillaba ni asiento. Es que últimamente, no es que sobre un asiento. Es que sobran hasta vagones, tío. Si es que no hay gente trabajando. Tienen la boca de movilidad, de transporte combinado y de medidas y tal. Pero, si tanto miedo tienen, porque yo sé que a lo mejor puede haber algún gestor que diga, hostia, es que si abrimos esto directamente, se nos peta esto de bicicleta, digamos aquí la de Dios y listo. No. Tienen medidas de control, por ejemplo. Se permiten dos bicicletas por unidad. O una bicicleta por unidad. Pruebe, pruebe usted. Se permite. El sábado y domingo está abierto entero todo el día. Todo el día. Bien. Pues a lo mejor en el mes de agosto. Agosto en agosto. Pues eso es muy fácil. No, no, no. En otros países hay un vagón especial solo para bicis. En tipos metros como estos. Y no molestas a ningún viajero ni nada. Es cuestión de tener la caja. Claro. Por correo. Porque la bicicleta ahí... Tú pon vagones solo para bicis y ya dejas de molestar. No se puede hacer una campaña publicitaria en la cual diga... No. Para todos los de Getafe. Ahora, para los tondas, por preferencia, la entrada tiene una bicicleta. Igual por donde venga. Porque a una bicicleta en los tondas le cuesta más entrar. Es... Básico. A ver, amigo. Esa es... Cosa es a contramano en calles que son bastante anchas, en las que cae más de un vehículo pero no caben dos. ¿Vale? Hay otros países que ya implementan el tema del contramano en bicis. O el tema de los semáforos. O sea, si a mí me pillan sus semáforos en un rojo, en una subida, o me comen los huevos y me estás jodiendo la vida. Sin embargo, si yo voy con cuidado porque yo me puedo permitir. El tema de los carriles bicis. En ciudad, me parece una cagada. En cierta... En cierta manera, ¿no? Me parece una cagada para mí. A mí no me sirve nada en carriles bicis. Pero para el niño que está aprendiendo es cojomundo. Lo que acabé de decir entre los niños. ¿Y si ya tiene la acera? Pero mejor que la acera. Me lleve hasta Leganet. ¿Por qué? Porque el coche que viene al lado va a 90. Toda la vida ha ido por las aceras los niños. Me interesa... Si te acabe a Leganet, no me multen. Por pasar por el hospital, vamos a llevar gaspores porque es una ley de la urbana. O por pasar, te vas a llevar 25 minutos, me gusta. Me llevo gaspores porque es una ley de la urbana. ¿Dónde está? Como tan mierda. Ya estamos trabajando aquí. ¡Vamos a la doctora! ¡Vamos a la doctora! ¡Vamos a la doctora! ¡Vamos a la doctora! ¡Vamos a la solicitud! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.